y Cody Rose, rompen el show esta noche, rompen la noche CM Punk y Cody Rose, tienen un enfrentamiento face to face, se dicen todas las verdades hoy en vivo y en directo, días antes del Royal Rumble, que locura, sin pelos en la lengua, damas y caballeros, sin pelos en la lengua damas y caballeros, CM Punk, Cody Rose, entremos en materia de todo lo que se dijeron estos caballitos, preden tu like, un segmento super intenso, Royal Rumble este sábado a la 8pm, una noche inolvidable para los fanáticos de wrestling, tenemos que entrar en detalles de todo lo que pasó esta noche, vamos a hablar de los momentos épicos entre CM Punk y Cody Rose, por supuesto, CM Punk llegó, llegó el American Nightmare, el hombre de la portada del 2K, se dan un apretón de manos, se agarran la mano los dos y como ustedes saben, este es un momento, un signo de respeto, en el mundo de la lucha libre, cuando tu te das un apretón de manos, eso significa respeto, eso significa que todos son admiración, si admiran los dos, va sin lugar a duda, en el mundo del wrestling, CM Punk y Cody Rose will never be the same, nunca van a ser iguales, lo que va a pasar este sábado contra ellos, este sábado, después de este sábado, ellos no van a ser iguales, créame, ellos no van a ser iguales, CM Punk empieza hablando en esta contienda, y CM Punk dice lo siguiente, quiero decirte algo, todo va a cambiar el sábado por la noche, el sábado por la noche, espero que sigamos siendo amigos, dijo CM Punk, esperamos que sigamos siendo amigos, dijo CM Punk, y espero que para el domingo en la noche sigamos siendo amigos, pero disfrutemos ahora el momento, y eso, señor voy a compartir este link con la gente de Whatsapp, un segundito, señor voy a compartir este link con la gente de Whatsapp, ahí estamos compartiendo los links con la gente del grupo de Whatsapp, dame un chance, dame un chance, este segmento todo picante, CM Punk, sin lugar a duda, dijo la verdad de las verdades, Cody Rose te dijo la verdad de las verdades, lo que mucha gente quisiera ver rumbo a este año, ahí está la pantalla, lo que mucha gente anhela y quiere ver, ahí está la imagen, eso es el futuro que mucha gente quisiera ver, por parte de estos caballitos, ahí está una preview de lo que se viene, si todo sale con planes como debería de pasar, ok señores, continuamos aquí hablando de lo que es Monday Night Raw, CM Punk, habló de una vez empezando, y dijo así, después Cody Rose le dice a CM Punk, CM Punk, ¿de qué quieres hablar?, este mundo conoce que Cody Rose es de esta manera, Cody tiene ese estilo donde él siempre pregunta en cada show, ¿de qué quieres hablar?, ¿qué quieres hablar?, y CM Punk le responde, le dice, quiero hablar de tu papá, no sé si sepas esta historia, pero en el año 2007, Dusty Rose me llamó al teléfono, para decirme que quería meter a su hijo a Ohio Valley Wrestling, para convertirlo en un luchador, CM Punk hablando a Cody Rose, una historia de la historia de Dusty Rose, para convertirlo en un luchador, y Dusty Rose le pidió a CM Punk que te vigilara, no sabía si yo era capaz de hacerlo, escuchen esto, escuchen esto, la historia de CM Punk en Ohio Valley Wrestling, donde el papá de Dusty Rose le pide que vigilara a Cody Rose, y CM Punk no sabía si era capaz de hacerlo, pero no podía negar su petición de Dusty Rose, y lo hizo, y puede decir que superaste, y puede decir siempre que Cody Rose superó todos los retos, y puedo decir que estoy orgulloso de ti, pero siento que este sábado voy a romper esa promesa, cuando suene la campana, no te voy a vigilar, te voy a perseguir, y haré todo para ganar el Royal Rumble, saludos para Juan Camilo, mi marido, dime buena noche, buena noche a todos, me quedé dormido, saludos para Oliver Atom, wow, Oliver Atom in the house, que es lo que es mi brother, y señores y señores, CM Punk dijo que básicamente este sábado, no va a vigilar a Cody Rose, este sábado, CM Punk va a tener que romper, su promesa, y este sábado, CM Punk va a hacer, todo lo que él tenga que hacer, para poder ganar, y llevarse la victoria, sin lugar a dudas señores, en los últimos meses, todo hemos, hemos visto como CM Punk, en los últimos dos meses, CM Punk ha hablado de que quiere, estar en el evento central, de Razo Mania, sin lugar a dudas, CM Punk, ha dicho muchas veces eso, será que CM Punk lo va a hacer posible, we're gonna have to find out, no, vamos a tener que enterarnos, aquí en el chat, yo extraño a Oliver, si yo extraño a los supercampeones, que dice el chat, se dice el chat, dímelo Juan, como viste ese Monday Night Raw, Juan, si lo viste, o las partes que viste, como lo viste en Monday Night Raw, Juan, Oliver Atom, como viste en Monday Night Raw, cabrón, en el chat, el pinche Oliver Atom, señores con nosotros, el original, la leyenda del fútbol, de allá, ya tú sabes, una pregunta para todos ustedes, mientras continuamos hablando del segmento de Punk y Cody Rose, ¿podrá Cody Rose terminar, su historia? o, o CM Punk, o CM Punk termina su historia? quiero saber en la caja de comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿cuál de los dos, de estos caballitos, termina su historia? Cody Rose, señores, les responde en el segmento, dice, le dice Cody Rose a CM Punk, cuando, yo cuando me alejé de la WWE, lo hice para salir de una sombra, quería formar mi propio nombre, definir mi propio camino, tú dices que me formé en en OVW, pero no es así, yo no tenía experiencia, fue contratado por el nepotimismo, en cambio tú, venías de la escena independiente, y aún así me trataste muy bien, wow, 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 señores, para la gente que no sabe qué significa el nepotimismo, el nepotimismo significa básicamente la demanda, bueno, la desmandida preferencia de que algunos dan sus parientes para que los concesiones, básicamente cuando tiene un familiar que te ayuda a entrar al trabajo, si no me equivoco, ajá, sí, sí, cuando tiene un familiar en un negocio que por favoritismo te ayuda a entrar a un trabajo, ahí está, esa es una idea de lo que significa el nepotimismo, es una idea, una idea básica, así que en el chat, la primera vez, la primera parte de Raw fue, la primera parte de Raw fue infamu, infamu, infumable, cuente el chiste de Raw, yo extrañaba a ellos y sus videos en vivo, pinche Oliver Atom, yo terminaré mi historia, dice Juan Camilo, no, nada, el directo, en un rato me iré a dormir, pinche Oliver Atom en el chat, ok señores, continuamos hablando señores de lo que la respuesta de CM Punk a Cody Rose, yo sé, sé que CM Punk, yo sé separar lo personal y con lo del negocio, tú lo haces, le preguntas CM Punk a Cody Rose, tu padre era una de las personas más profesionales y él sabía de lo que eras capaz, tú dices que fuiste contratado por nepotimismo, pero todos sabemos que tienes lo que muchos no tienen, siguen ponándosela a Cody Rose, un segmento muy intenso, hablando de Dusty Rose, hablando como Cody Rose, tiene los cojones que muchos no tienen detrás de batidores, una maldita promo que te deja con las bolas secas, y CM Punk continúa hablando, dice, tú y yo somos diferente, Cody Rose, con un objetivo muy común, yo no tuve un papá famoso, no tuve un papá que es una leyenda, mi papá era un hombre normal, era un electricista, pero yo soy más, yo soy más del sueño americano que tú, Cody Rose, CM Punk es más del sueño americano que el mismo Cody Rose, wow, 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 palabras de punk, se que afuafua, Dios salvado del café, porque eso es el del diablo, y como ustedes ven señores, CM Punk y Cody Rose, te dijeron sus verdades, después Cody Rose le responde, le dice, muy bien, sueño americano, hablemos de las pie bombs, oye, oye Cody Rose, hablemos de las pie bombs, dice aquí, le dice Cody Rose a CM Punk, tú iniciaste una revolución, para inspirar a muchas personas, pero después te fuiste, pero te fuiste de verdad, no pasaste la antorcha, te dejaste, le dejaste caer, y yo fui quien las recogió, y fui la inspiración, de muchas personas, uuuh, y eso me hace, más CM Punk, que tú, uuuh, palabras, palabras señores, han habido, la promo del año, CM Punk, Cody Rose, antes de Royal Rumble, papi, que maldita promo, que maldita promo, estos caballitos, si, le hicieron, dijeron, mandemos todo al carajo, mandemos todo a la M, vamos a cortar una promo, que tenga sentido, que tenga valor, una promo, que los fanáticos, van a hablar, por los próximos meses, o años, así en el comentario, ay, yo soy fanático, de Ana, pinche Oliver, jajaja, Juan Cabrillo, dice aquí, dice aquí, con mi los segmentazos, si me pongan Cody Rose, me gustó mucho, oye, te voy a decir algo, estos caballitos, me encantó, porque en estas promos, se dijeron las verdades, aquí tú mezclas la realidad, con la historia, y eso que, y cuando tú mezclas, la realidad, con la historia, tú tienes, una promo, como esta, bien chingona, y por supuesto, CM Punk, le contestó, después de ahí, Cody Rose, habló, habló de la Pipe Bomb, y de cómo CM Punk, se fue de la compañía, y no pasó ninguna torcha, CM Punk le respondió, Cody, tú has tenido, a esta empresa, en tus espaldas, por los últimos dos años, y eres la portada, del próximo, videojuego del 2K, pero cuando, es cuando tú estás cerca, del final, un luchador, más popular, está listo, para quitarte del camino, y ese soy yo, wow, 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 yo creo que a este punto, a este nivel, es mejor que Cody Rose, se quede con el campeonato mundial pesado, y que le deje a CM Punk, el campeonato World Heavyweight Champion, señores, con este segmento intenso, debería darme un besito, dice CM Punk, CM Punk, por favor, dame un besito, Sucker, Hawk Hogan, I'm coming for you, Ninja, o en Camilo, te recuerdas ese segmento, de Hawk Hogan, eso fue Booker T, en WCW, Hawk Hogan, I'm coming for you, Ninja, vengo muy por ti, Ninja, señores, un segmento, muy intenso, una noche, muy intensa, para los fanáticos de wrestling, WWE, Royal Rumble, este sábado, a la 8pm, creo que muchos fanáticos, van a estar en shock, esta noche, este sábado, por la noche, el mundo de la lucha libre, va a cambiar, un antes, y un después, de noche a mañana, todo cambiará, toda la gente, que está hablando, de que Gunter, que va a ganar Royal Rumble, CM Punk, dame un beso, no seas puto Punk, y besame, así que en el comentario, ya la gente, ya dale un beso, ya la gente, ya dale un beso, si, de darle un beso Punk, y señores, los dos favoritos, para ganar Royal Rumble, se han dicho de todo, lo que tenían que decirse, señores, pero, recuerden señores, todos sabemos, el candidato, número uno, para ganar, el Royal Rumble, es Dominic, Misterio, el presente, y futuro, de WWE, Juan Camilo, hay que decir la verdad, el futuro, de WWE, será, ganado, será victorioso, sin lugar a dudas, Dominic, Misterio, recuerden señores, que vamos a pasar los links, si señores, recuerden señores, este sábado, vamos a pasar los links, de como ver, el Royal Rumble, ten pendiente, ten pendiente, este sábado, Juan Camilo y yo, le vamos a pasar los links, para que lo vean, este sábado, durante la noche, yo voy a estar en vivo, vamos a hablar de, el Royal Rumble, vamos a hablar de predicciones, este sábado, se cae el mundo, se cae el mundo, este sábado, así que, Cody, dale un beso, así un poco, así que, Juan Camilo, AJ Lee y Brandi, no le gustaron, ese final, un final, medio, medio gay, donde luego, estamos a punto, de besarse, de darse su besito, la pregunta es, ¿podrá Cody Rose, terminar, su historia? Es la pregunta, que muchos dicen, o, será que CM Punk, termina, su historia? Te digo a ti señores, el mundo del wrestling, es muy cambiante, es muy diferente, cada día, hay que ver, que va a pasar, hay que ver, que va a pasar, el mundo del wrestling, cambia mucho, cambia demasiado, señores, vamos a brincar, señores, a otra parte, de este, de este, Monday Night Raw, quiero brincar, al inicio, quiero brincar, al inicio, porque hay malas noticias, por parte, de Seth Rollins, desafortunadamente, señores, Seth Rollins, abrió este Monday Night Raw, y yo quiero tocar, la promo, que cortó Seth, ah, una promo, muy interesante, una promo, señores, que vimos, a un Seth Rollins, llorando, los ojos, se le pusieron de agua, recordando,